Música Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque partido de la U. La Administración Municipal de Arauca inicia el año con algunos descuentos en algunos impuestos del municipio de Arauca. Las personas deben aprovechar esta rebaja que solo se darán en los primeros tres meses del año. Qué bueno darle buenas noticias a la comunidad. Hay descuentos de industria y comercio durante enero, febrero y marzo del 10%. Y hay descuentos para impuesto predial en el mes de enero del 15, febrero del 12 y así sucesivamente hasta llegar al mes de mayo. Esos descuentos son considerables, eso es un ahorro. Con eso podemos comprarle los cuadernos a los muchachos. Y esos ahorros en épocas de situaciones difíciles juegan un papel importante en la economía de cada uno de los contribuyentes. Para el Secretario de Hacienda Municipal, al finalizar los tres meses de los descuentos, iniciarían los cobros coactivos. Si se deja vencer, pasadas las fechas máximas de presentación de las declaraciones y de pago, pues genera, en predial genera intereses y puede ir a cobro coactivo. Y en industria y comercio genera una sanción de extemporaneidad, que eso es del 5% por mes o fracción de mes, pero la sanción mínima vale 332 mil pesos. Entonces ese ahorro y esa presentación antes de la fecha de vencimiento es prudente que se haga. Es un llamado a los contadores, a los comerciantes, para que cumplamos con nuestro deber de presentar y pagar las declaraciones de industria y comercio. Según el jefe de la cartera de Hacienda, las personas que adeudan aún se iniciarán los cobros jurídicos. Y a todas aquellas personas que de una u otra forma están debiendo, por X o Y circunstancias, no pudieron pagar. Pues vienen unos procesos de cobros coactivos, pero también la administración municipal tiene programas especiales para hacer unos acuerdos voluntarios, de tal forma que no los perjudiquemos con esos cobros jurídicos. Pero hay que venir a la administración de Hacienda, a la tesorería municipal, y plantear cómo vamos a pagar esas obligaciones. Entonces evitemos los cobros coactivos, que eso es un dolor de cabeza adicional, genera unos honorarios, y entonces se nos incrementa más la deuda. Acudamos a esos beneficios que tiene nuestro alcalde Benjamín Socadawí, de no tratar mal a la gente, de ayudarle, de mirar y llegar a un acuerdo y decir, bueno, ¿cómo quiere pagar? Pero muestra el interés de cancelarlos. La cartera en el impuesto predial es bastante alta y que hay que recuperarla. A nosotros en predial la cartera es alta y por eso es que nos toca hacer este año, lamentablemente, los cobros coactivos. En el municipio capital no hay cultura ciudadana de cancelar los impuestos. A través del tiempo, la cultura tributaria en nuestro municipio, sobre todo en impuesto predial, no ha sido la mejor. Y no ha sido la mejor porque no se han hecho los cobros coactivos, lamentablemente, no sé por qué nosotros como seres humanos nos gusta, o esperamos es que nos hagan las cosas más difíciles para poder proceder. Cuando en la vida nos muestra de que haciéndolo, pagándolo de a poquito, con acuerdos de pagos, con el interés de hacerlo, podemos salir de esas obligaciones, que ese es un tributo que hay que pagar. Los descuentos serán del 10% durante los meses de enero, febrero y marzo.